Música Masas como corazones ciegos Sonríes pero no puedes ser feliz Fibonizaron mis sueños de niño Y ahora trato de vivir mi infancia feliz Desde que es que brinca para hermosas Que me desespero camino Lucharé en mis ruedas Para yo seguir donde veo Lucharé en mis ruedas Desde que descubrí el malo Que me desespero camino Lucharé en mis ruedas 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 Lucharé en mis ruedas